Un saludo muy especial para toda la gente de Chichahue. Un saludo acá de Lima, Perú, para todos ustedes. Yo sé que todo el mundo nos está siempre chequeando a esta linda página de Chichahue. Y bueno, el agradecimiento para ustedes, por siempre por el apoyo incondicional a todos mis amigos tropicales. También un saludo muy especial de este y su servidor, Guajiro Ortega. Para ustedes, una canción inmortal que siempre suena en todas las radios. Allí en la montaña de la serranía Lloró una pastora por el ser que adora Dicen que era bueno, mucho la quería Más no saben cómo lejos se fundía Llora, 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 pastorcita Moja tus ojitos con agua bendita Llora, 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 pastorcita Pide a Dios que vuelva por la mañanita Un abrazo para ustedes, gente de Chichahue. Gracias.